Bueno, agradeciendo a todos aquellos miembros de la Cormuv y de Reduca, a todos los establecimientos, a los docentes, directivos, asistentes de la educación que están hoy día con nosotros, les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de los seminarios para promover el desarrollo socioemocional en nuestro contexto educativo. Agradecerles que estén acá, reitero nuevamente hoy con nosotros, un día especial, un día en que estamos muy pendientes de la climatología, y como nos comentaba Rebeca hace unos minutos, una semana que es muy especial para todos ustedes, en que los regresos graduales a los establecimientos finalmente se han podido materializar y nosotros no podemos más que estar también acá desde la Escuela de Psicología muy contentos de que tengan esa posibilidad, sabemos lo fundamental que es para los niños, las niñas y los adolescentes, estar interactuando físicamente, presencialmente, más allá de la costumbre y la necesidad que sigamos teniendo en el tiempo de utilizar sistemas híbridos o a distancia. Y eso tiene que ver justamente un poco con la temática que hemos querido desarrollar este año, tanto en estos seminarios, como en el programa de formación de agentes de cambio para el desarrollo socioemocional. Entender de qué manera se apalanca, se potencia, se desarrolla mejor, ¿no es cierto?, todos aquellos objetivos que son parte integral del currículum y que tienen que ver con el desarrollo integral de los alumnos, de las alumnas, los estudiantes, las estudiantes. Así que, gracias por estar. Y antes de presentar a mi colega Leila Jorquera, quien hoy día va a hablar justamente de un tema muy interesante, vamos a ahondar en dónde están las emociones, en el lugar donde están, escondidos o no, vamos a hablar de eso, pero primero que nadie, como también es tradición, siempre en los seminarios, de recibir el saludo desde la Cormut, desde la Corporación Municipal, y nos acompaña hoy día Rebeca Alegría, a quien le agradezco por estar con nosotros, y dejo la palabra para poder saludarnos, ¿no es cierto?, a los asistentes que siguen entrando de los menos a la sesión de hoy. Bienvenida Rebeca. Hola, buenas tardes a todas y todos. Quiero compartir con ustedes un especial saludo de parte de nuestra alcaldesa, la señora Carolina Leitao, de nuestro secretario general, don Cristiano Lea, y también de nuestra directora de Educación, la señora Regina Rivera. Y en este saludo también hay un gran agradecimiento a todas y todos los docentes, para docentes, asistentes de la educación, que han hecho posible el regreso a clases presencial. Este itinerario de regreso a clases seguro, de regreso a clases gradual, pero también muy dialogado. Agradecer, el ver hoy día, me tocó estar en algunos colegios, ver las caritas de los chicos felices, compartiendo en el recreo, reencontrándose con sus profesores. Nada más que gratitud. Pero también quiero aprovechar la ocasión de agradecer el acompañamiento desde los inicios de la pandemia, el acompañamiento de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibañez. Por cuidarnos y por acompañarnos y por poder acompañarnos también en el generar aquellas competencias socioemocionales que a lo mejor estábamos muy alejados de ellas y que hemos crecido y tenemos que seguir creciendo en lo mismo. Entonces, por eso es tan importante el tema que hoy nos convoca, porque es un tema que nos permite mejorar la calidad de vida de nosotros como adultos, de nuestros hijos y también de nuestros estudiantes. Aquí, las claves del éxito no están necesariamente en los CI, en las mediciones, sino que hay otros factores de éxito que no me cabe duda que Leila nos va a compartir, de qué pasa con nuestro sentir, con nuestras emociones. Que ha sido el tema que nos ha convocado en estos seminarios, en el cual hemos aprendido a reconocer primero las emociones que habitamos. Y ahora, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde está el sentir? ¿Dónde está el pensar? Así que agradecer a Leila también por compartir con nosotros en esta tarde especial, como dice Hugo. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Gracias también por el reconocimiento a la humilde lado que tratamos de hacer desde efectivamente el año pasado, el primer Reducatecubida 2020, este año con la segunda versión de este programa, en que efectivamente, y dada la larga relación de trabajo que tiene la Universidad acá en Santiago con la Comuna Peñalolén, porque es la comuna donde estamos nosotros, han habido distintas iniciativas a lo largo de los años, somos vecinos y colaboramos mutuamente en distintos ámbitos. Y en esta ocasión nos tocó también rápidamente poder generar una respuesta. El año pasado con un programa que fue bien intenso, en términos de poder ejecutarlo prontamente, con múltiples servicios, programas y actividades, y este año enfocándonos justamente en algo que es parte de ese aprendizaje 2020. Y que lo reitero siempre y lo comento cuando me toca intervenir en estas actividades, y es que ya no es un desde o un adicional deseable el currículum socioemocional. No es el pariente pobre, no es segunda categoría, no es si es que alcanza. Hoy día es eje central, como lograr que los niños sepan leer, escribir, sumar, restar. El currículum socioemocional tiene la misma potencia, la misma relevancia y la distancia, el aislamiento que tuvimos que tener por la pandemia nos permitió valorar más aún esto, y yo creo que hoy día es una realidad el reconocer y compartir esta situación. Gracias Rebeca por estar con nosotros. Avisos también, y como reforzando lo que tú comentabas, la semana pasada y esta semana estamos comenzando una nueva actividad del programa Reucatecubia, son los talleres de primeros auxilios psicológicos. En cada establecimiento se van a ofrecer estos cupos. Comenzó el Colegio Liga Nacional Árabe, ¿me corrige Rebeca? Unión Nacional Árabe. Unión Nacional Árabe, muchas gracias. Hoy comienza el Colegio Escuela Juan Pablo II, Juan Bautista Pastene también. Todos los meses van a haber tres o cuatro establecimientos, hasta que cada uno de ellos seguramente van a recibir una convocatoria y una invitación, así que invitamos a los docentes, a los asistentes de la educación que reciban esta invitación en sus colegios a inscribirse. Hay una cantidad de cupos limitados, pero la idea es que lo aprovechen y desarrollen justamente competencias que van a ser útiles más que nunca en este regreso, en este interactuar con los niños, niñas y adolescentes, así que contarles también una nueva actividad que se agrega al programa 2021 de Reeducatecubia. Y también han aumentado muchísimo las solicitudes de horas de consejería y ese servicio está disponible tanto para directivos como también para los equipos docentes y asistentes de la educación. Así que recordar eso y dejo hasta acá también los avisos económicos clasificados, como se dicen, los recordatorios, para ahora sí presentar a mi colega Leila Jorquera. Le agradezco mucho a Leila que esté hoy día con nosotros. Leila es psicóloga, experta en psicología clínica y particularmente en temas de infancia, adolescencia. Ha estudiado, se certificó en distintas metodologías, todas las cuales le han permitido también guiar su práctica profesional no solamente a la consulta psicológica, sino que también a la intervención con grupos de personas, particularmente en contexto educativo. Por lo tanto, ella es un gusto tenerla acá, es un privilegio, ya que de primera mano conoce y sabe la relevancia que tiene esto. Y lo interesante hoy día de hablar de este cerebro emocional, concepto que a lo mejor es conocido, como la inteligencia emocional está ahí dando vuelta. El cerebro emocional también sabemos que raica ahí, pero también hay creencias, hay nuevos desarrollos. Es una de las disciplinas, la neurociencia, que tiene crecimientos y avances desde lo teórico y lo práctico exponencial en los últimos 20 años, como pocas otras disciplinas, junto con la farmacología, deben ser de las dos o tres disciplinas del mundo del conocimiento que más han avanzado y van a seguir creciendo. Sin ir más lejos, este año inauguramos el Brain Lab en la Escuela de Psicología, porque tenemos un centro específico para estudiar la salud cerebral como uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Así que este tema tan importante, esperamos hoy día entregar más que una pincelada, aclarar ciertas dudas, conceptos, y visualizar lo relevante que es la interacción, el trabajo en el contexto educativo en que estamos, para efectivamente promover el bienestar y la salud cerebral, la salud emocional de todos los miembros de la comunidad. Así que, bienvenida Leila, muchas gracias por estar con nosotros, así que todo tuyo el espacio para comenzar el cuarto seminario, hemos denominado el Cerebro Emocional, bases para entender la inteligencia emocional. Bienvenida Leila. Muchas gracias Hugo, y les doy la bienvenida a todas las personas, a todos y todas las que están conectados. Veo ahí que partimos como en 18 personas y ya vamos en 62, veo que el número va subiendo. Así que espero se sigan uniendo más participantes. Darle las gracias también a la Escuela de Psicología por la invitación a participar en este seminario, específicamente a Reducate Cuida, que de lo que voy escuchando están haciendo ahí una labor intensa desde el año pasado, y que me parece tan relevante a propósito de en lo que hemos estado todos. En este tiempo tan difícil de poder tener un acompañamiento, las escuelas para poder ir gestionando este nuevo cambio que nos ha tocado vivir a todos. Voy a compartir aquí mi presentación. Les voy a anticipar que mi presentación tiene poco texto, porque más bien yo quiero ir contándoles acerca de algunos conceptos, algunas aclaraciones. No los quiero sobrecargar con teoría en la presentación, pero si me interesa, yo desafortunadamente no los puedo ver, no las puedo ver. Tengo que imaginarme ahí que están todos ustedes escuchando y mirando. Los voy a invitar y las voy a invitar a que todas las dudas que tengan o comentarios los puedan ir haciendo directamente en el chat. Francisca y Hugo van a estar atentos a esos comentarios y esas preguntas. Y yo le pido a Francisca y Hugo también que me puedan ir interrumpiendo sin ningún problema durante la presentación para que me vayan compartiendo las dudas, las inquietudes o los comentarios que van surgiendo. Y lo otro importante lo mencionó Hugo al principio, vamos a dejar 15 minutos hacia el final de la presentación para que ustedes puedan, algunos de ustedes en realidad, puedan hacer preguntas, ya no otras bambalinas, sino que puedan ustedes también hacer preguntas o comentarios directamente. Así que esa es un poco la forma en que vamos a funcionar y los invito, reitero, nuevamente a que puedan estar muy activos ahí en el chat. El chat nos facilita a los que somos un poco más tímidos, más introvertidos, hacer comentarios, preguntas sin que nos vean. Bueno, entonces, ojalá podamos tener ahí un chat muy activo hoy día. Y voy a compartir mi presentación en este momento, en un segundo. Es una hora difícil del día esta, las tres de la tarde, tres y algo, porque estamos terminando la jornada de la mañana. Y a esta hora se supone que empieza a bajar también el cortisol. Sí, el cortisol es la hormona que nos mantiene despiertos, animados, con energía. Y es una hormona que en la mañana está mucho más alta y que es la hormona que nos permite salir de la cama, levantarnos para ir a trabajar, entusiasmados, ¿verdad? Con energía. Y esa hormona, después del mediodía, empieza a disminuir hacia ya la tarde-noche, empieza a caer harto más, porque así entonces nos podemos quedar dormidos. Entonces estamos en un pic complicado en este momento, aparte de que el día está nublado, estamos en el pic donde ya el cortisol está bajando. Así que eso significa que estamos más cansados, con más dificultad para prestar atención o concentrarnos. Pero eso también es producto de una hormona que está circulando por el organismo. Entonces, para que podamos, si algunos están con sueño, cansados, para que podamos ahí despertarnos, vamos a partir con un video. Voy a ir. Antes del video, este es el recorrido que vamos a hacer hoy día. En el 2, ¿verdad? Ese verde, nos vamos a hacer algunas preguntas que van a ser relevantes para lo que viene en términos de lo que vamos a desarrollar. Ahí en el celeste, en el 3, vamos a hablar de neuromitos, de ideas que circulan acerca del cerebro y que tienen un impacto muy relevante en la educación. En el paso 4, vamos a hablar de el cerebro en la mano. Ustedes me preguntarán cómo es eso, que el cerebro está en la mano, y ya les voy a contar. Vamos a ver un video también ahí. En el paso 5, estábamos en el amarillo, en el paso 5, que es ese violeta, lavanda, vamos a ver algo que se llama las 3 R, y al final vamos a tener un cierre. No dice mucho, mi trayectoria de hoy más bien parece como código, sí, neuromitos, el cerebro está en la mano, las 3 R, y así también puedo mantenerlos interesados para ir descubriendo de qué se trata esto del cerebro en la mano, qué son las 3 R, qué es esto de los mitos en la educación y la neurociencia. Ahora sí, vamos a ir a nuestro video para ver si nuestro cortisol se eleva un poco más. Me comentan ahí, Francisca, si se escucha bien el video. ¿Algo para reducir el crimen, mejorar los niveles educativos y de salud, aumentar el ingreso de familias, y mejorar la calidad de vida de comunidades enteras? ¿Por dónde empezarías? La ciencia nos dice que podemos encontrar las soluciones a estos problemas sociales complejos en la primera infancia, cuando la arquitectura del cerebro se comienza a formar. El cerebro se construye a través del tiempo y se moldea por las experiencias desde los primeros años de vida. Las experiencias más importantes provienen del entorno de relaciones que interactúan con cada niño, padres, familia extensa y cuidadores en general. Sin embargo, adversidades de gravedad al inicio del ciclo vital pueden interrumpir un desarrollo sano del cerebro. A medida que un individuo crece, resultan cada vez más difíciles de modificar tanto la arquitectura del cerebro como el comportamiento. Por ende, aquello que ocurre durante la infancia tiene importancia para toda la vida. Ahora imagina que pudieras hacer algo para mejorar la vida de los niños y la calidad de vida en esta comunidad. ¿Y dónde tendría un mayor impacto esa acción? Los vínculos entre políticas, cuidado materno y arquitectura cerebral se hacen más evidentes cuando observamos cómo los acontecimientos, la familia y el entorno comunitario afectan el desarrollo del niño. Por ejemplo, el gobierno quiere que una comunidad sea más segura, o mejorar el aprendizaje de los niños, o reducir los costos asociados a problemas de salud crónica. Un niño que crece en un ambiente semejante puede vivir con menos niveles de estrés y más oportunidades de aprendizaje. Esto conlleva una arquitectura cerebral más sólida y a un mejor sistema de respuesta al estrés. Esto prepara al niño a lograr mayores niveles de alfabetización y otras habilidades en los primeros años de vida. Y más adelante conlleva conseguir un mejor rendimiento escolar y una tasa menor de deserción escolar. Experiencias positivas en la primera infancia también pueden reducir los niveles de obesidad, diabetes y problemas cardíacos. Aumentar los niveles de salud y educación puede impactar positivamente a toda la sociedad, reduciendo el crimen, aumentando los ingresos y elevando la recaudación de impuestos. Las políticas del gobierno afectan tanto a los individuos como a las comunidades. Por ende, tomar decisiones sabias que apoyen el desarrollo cerebral en infancia puede mejorar la salud, la conducta y el aprendizaje a lo largo del tiempo. Y les voy a pedir, mientras yo salgo acá del video, que puedan en el chat comentar una o dos palabras que surgen a propósito de lo que escucharon en el video. A mí me pasó que hacia el final del video, cuando apareció esto de recaudar más impuestos, pensé, no sé si quiero pagar más impuestos. ¿Qué les surgió a ustedes? A ver, ¿quiénes van comentando en el chat? Van sumándose personas. ¿Qué comentan? ¿Una o dos palabras con que se quedaron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Hay alguien que comente? No, por ahora no. ¿Nada? Yo pensé que acá, acá tengo una persona. Gracias aquí a la persona que comentó porque eso quiere decir que el cortisol está empezando a subir. A ver, ¿qué nos dice? El entorno influye. Perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Se anima? Aparece una pregunta, pero del otro lado, no por el chat, por el pregunta y respuestas. ¿Cómo influyen estos aspectos en los temas de salud? Más que un comentario, es una pregunta. Perfecto. Perfecto. Ok. Me imagino que hacen la pregunta asociada a lo que aparece en el final del video, del impacto que tiene el desarrollo de las habilidades socioemocionales en el desarrollo de enfermedades, ¿verdad? Que decía problemas cardíacos, diabetes, entre otros. Y la respuesta, y es una muy buena pregunta porque eso me permite hacer el primer link con lo que vamos a mirar tiene que ver con el estrés. Es una palabra que se mencionó en unos tres o cuatro momentos en el video. Y cuando hablamos de estrés, estamos hablando de una experiencia cotidiana que todos tenemos a veces varias veces en el día y tiene que ver con experimentar emociones displacenteras. No solo nos estresamos cuando aparece una pandemia, cuando hay un temblor o cuando estamos enfermos o cuando tenemos un problema en el trabajo. En la vida cotidiana nos estresamos porque estamos atrasados, porque no estoy entendiendo lo que le está pasando al otro. Nos estresamos porque no nos funcionó algo que estábamos muy entusiasmados haciendo. Y tiene que ver simplemente con que incluso fisiológicamente, corporalmente, experimentamos una sensación de malestar. Y esto es bien importante tenerlo presente. A veces, cuando tenemos experiencias placenteras, muy intensas, también eso puede convertirse en un estrés. No sé si han visto a veces los niños cuando están tan contentos que se empiezan a desregular, a saltar, a veces botan un vaso en el cumpleaños, después terminan peleando con un amiguito. Y eso tiene que ver con que esa emoción placentera pasó un umbral y el niño no puede hacer algo con esa experiencia. ¿Y por qué comento esto? Para responder la pregunta. No sé, Hugo, si las preguntas aparecen en nombre de la persona. Magali hizo la pregunta. Magali, perfecto. Para poder hablarle ahí a Magali. Entonces, Magali, aquí aparece algo fundamental, que es la conexión con las enfermedades. Que en la medida en que vamos aprendiendo habilidades socioemocionales, yo voy a hablar de habilidades socioemocionales y no de inteligencia emocional. Ya les voy a contar por qué. En la medida en que podemos reconocer nuestras emociones, poder ponerle palabras, poder entender lo que le está pasando al otro. Podemos también hacer una respuesta adecuada al contexto, etc. Todo eso que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional es fundamental para poder manejar nuestros niveles de estrés. Porque lo que pasa es que si nosotros estamos, vamos sumando estrés en el día. Imagínense que en el día nos van pasando muchas cosas que nos generan displacer. Si nosotros no tenemos buenos mecanismos para gestionar ese estrés, en concreto para bajar el estrés. Ese estrés se va acumulando, ¿sí? Entonces, se va acumulando y se mantiene en el tiempo y en algunos casos se habla de estrés crónico. Entonces, imagínense lo que pasa en el sistema, en el cuerpo, cuando hay estrés crónico. Porque el estrés, cuando digo se va acumulando, no es que se vaya acumulando como alrededor de nosotros, como en una nubecita o en una caja, ¿sí? Y tampoco se nos acumula exclusivamente en el cerebro. El estrés se nos acumula en el cuerpo. Entonces, de ahí que en la medida en que nosotros tenemos dificultades en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, se nos va a ser más difícil regular el estrés y, por tanto, vamos a estar mucho más propensos a desarrollar enfermedades. Magali, respondo tu pregunta. A ver qué nos dice Magali. No sé si Magali responde. Si responde, me cuenta. Y por contrapartida, Leila, Marcela comenta justamente como lo contrario que significa el estrés. Magali dice, a menor estrés, mayor posibilidad de aprender. Y efectivamente está a contramano, ¿no es cierto? Justamente lo que se quiere lograr y queremos promover. Exactamente. O sea, para poder aprender, necesitamos que aparezca la experiencia de estrés positivo. Y el estrés positivo es la experiencia que tiene que ver con una sensación del cuerpo de que estamos motivados por aprender. Hay una excitación corporal, ¿verdad? En que estamos dispuestos que nuestra atención está enfocada en lo que estoy escuchando. Tengo ganas de explorar esto que me van a enseñar. Si no tuviéramos estrés positivo, en realidad no podríamos como hacer muchas cosas. Estaríamos como en una actitud más así como, en mi época se decía floppy, no sé si es la época de usted, pero más como, nos quedaríamos mucho más quietos, no nos movilizaríamos. Entonces sí, efectivamente, para aprender necesitamos menos estrés, pero de este estrés negativo. Y necesitamos la justa medida del estrés positivo que nos permita estar dispuestos para aprender. Y esto se conecta totalmente con el tema de hoy, porque durante, sobre todo, vamos a hablar de una etapa crítica, que es hasta como los seis años, que es una etapa crítica en términos de que es la etapa donde los niños y las niñas van a estar aprendiendo habilidades socioemocionales. Lo que acabo de decir no significa que después, a lo largo de la vida, no sigamos aprendiendo. Tampoco significa que si no las aprendimos ahí, ya estoy frito y no hay nada que hacer. Significa, lo que estoy diciendo, que nunca más vamos a volver a tener tantas posibilidades para aprender habilidades socioemocionales. ¿Y por qué tenemos tantas posibilidades en ese periodo? Tiene que ver con el cerebro. No voy a profundizar un poco más, porque quiero que vamos a una pregunta, y aquí sí necesito que participen, porque necesito ver aquí que un gráfico se nos mueva. Francisca les va a mandar por el chat el link y el código para acceder a esta primera pregunta, para que ustedes puedan responder. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje del cerebro está desarrollado cuando nacemos? Y se van a encontrar ahí con distintos porcentajes. Entonces los invito a que accedan rápidamente a Menti y puedan responder sin mucho pensar, y si no saben, da lo mismo, especulen qué se les ocurre, y vemos qué pasa con sus respuestas. Yo también voy a entrar. No sé si está funcionando el link, porque lo aprieto, pero no me resulta. No sé si al resto le resulta. Debería funcionar, porque te lo mandé tal cual. ¿Está funcionando? A ver si tenemos ayuda ahí. No, dice que está cerrado. Eso significa que tengo que, un segundo, un segundo, voy abriendo mi presentación. ¿Ahí estamos? Estamos viendo el PowerPoint, no estamos viendo el Menti. Ok, perfecto. Lo que yo comentaba, Leila, es que ahora sí. Ahora me parece que está cargando. Perfecto. Voy a proyectar, Menti. Voy a sacar el PowerPoint. Denme un segundo. Parece un corazón. Denme un segundo. Parece un corazón. Un segundo. No sé si... Un segundo. No sé de dónde salió ese corazón, porque yo no coloqué ningún corazón, pero vamos a ver qué pasa. Un segundo. La pregunta 1 aparece un corazón para cliquear. Denme un segundo. Quiero compartir pantalla. Aquí está la pregunta 1. Ok. Yo estoy conectada. La pregunta está abierta. ¿Qué pasa? ¿Tienen ahí? ¿Pueden acceder? ¿Me cuentan? ¿Pueden acceder o no? Sí. Pero quizás... Vemos... Quizás como para no quedarnos en eso, pudiésemos acá... Yo les comento los porcentajes. Les comento los porcentajes que aparecían ahí. Y ustedes vayan respondiendo en el chat. ¿Sí? ¿Nacemos con un 80% del cerebro desarrollado? ¿Con un 60% del cerebro desarrollado? ¿Con un 40% del cerebro desarrollado? ¿O con un 20% del cerebro desarrollado? Así que les pido responder. ¿80, 60, 40 o 20? Acá en el chat responden 40, 20, 20, 20. ¿Qué más? ¿30 dicen? ¿30, perfecto? ¿Alguien dijo 40? ¿40? Tenemos dos 40, 3, 20, un 30. ¿Qué más? Como 4, 20, más. ¿4, 20, más? ¿Ya? ¿Algo más, Francisca? 60, 40, 40, 40, 40. Uy, aumentaron los 40, Francisca. Sí. Estamos como, voy haciendo ahí un gráfico en mi mente, como que estamos parejos entre 40 y 20. Y eso sonó como la canción. ¿Sí? O tú dirías, Francisca, que va tomando ventaja alguno de los dos? Sí, están parejos, más o menos. ¿Parejos, verdad? Sí. Perfecto. ¿Hay alguien más que quiera comentar? ¿Hay alguien más que quiera comentar? Ok, parece que no. ¿Sí? Entonces, voy a ir. Francisca me dice que está parejo en los porcentajes, así que voy a ir a aquí mi presentación. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí. ¿Alguien había preguntado en el chat? ¿Qué leo ser causado por un viaje, una boda, etcétera? ¿Me generan las mismas emociones que un maltrato, un accidente, etcétera? No, por supuesto que no. ¿Son emociones distintas? ¿Sí? No, por supuesto que no. Y es distinto también un estresor que empieza y termina, ¿verdad? Como por ejemplo un viaje o la boda, a un estado donde por ejemplo un niño está siendo maltratado psicológicamente y eso ocurre en el tiempo y no tiene un fin. Entonces, cuando hablamos de una boda, un viaje, un cambio de casa, la vuelta al colegio, estamos hablando de estrés tolerable y cuando estamos hablando de un estrés que se mantiene en el tiempo, estamos hablando de un estrés tóxico. La otra característica del estrés tolerable es que contamos con redes, con otras personas que nos ayudan a gestionar ese estrés. Y en el caso del estrés tóxico, pasa que no tenemos redes que nos ayuden a gestionar el estrés. Entonces el niño, la niña o los adolescentes se quedan más bien solitos con esa experiencia de estrés. Esa sería la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando pasó hace un ratito lo de mente y verdad que no funcionó, ese fue un momento de estrés para todos y probablemente con mayor intensidad para mí o tal vez también para algunos de los que están atrás y yo no los veo. Y en ese momento de estrés se ponen en juego las habilidades socioemocionales, ¿sí? Y se ponen en juego sin darnos cuenta. Porque en ese momento de estrés, ¿verdad? Yo al menos necesito ver cómo lo resuelvo. Necesito seguir hablando al mismo tiempo. No me puedo quedar en silencio, ¿verdad? Tratando de ver cómo funciona. Y por otro lado, por ejemplo, en este caso, Hugo dijo veamos cómo y lo que yo entendí o pensé que a él se le ocurrió que fuéramos con el chat. Y en ese caso entonces Hugo también ayuda a gestionar el estrés que está ocurriendo. Y cuando lo resolvemos, el estrés baja. Excepto que nos encontremos, no sé, pues con una persona muy, muy, muy obsesiva que se quede como pegado en ese momento, pegada en ese momento y que no haya podido bajar su estrés. ¿Ya? Entonces, ese estrés, esa experiencia de estrés es una emoción displacentera y es muy distinta al estrés de un viaje y es muy distinta al estrés de el maltrato. Diferente en términos de intensidad y diferente en términos de duración. Pero es estrés al fin y al cabo. ¿Ya? Voy a avanzar. Quedamos en que cuarenta y veinte más o menos son los porcentajes que ustedes comentaron en el chat. Y vamos a ir a aquí. La respuesta. Aproximadamente el veintidós por ciento. O sea, más cercano al veinte por ciento. Algunos por ahí autores dicen entre el veinte y el treinta por ciento. Del cerebro está desarrollado al momento de nacer. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? En términos concretos, significa que cuando un bebé nace, su cerebro va a necesitar crecer fuera del útero, fuera del cuerpo de la madre. Y eso significa que la mayor parte del cerebro va a crecer fuera del cuerpo de la madre. Por lo tanto, vamos a decir que el cerebro es un órgano biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro se va a desarrollar en los vínculos con otros seres humanos y se va a desarrollar en un contexto también comunitario. Porque esos cuidadores, ¿verdad? Que están a cargo del bebé y que están a cargo no solo de cubrir sus necesidades, sino que también tienen la tremenda responsabilidad de brindarle un contexto, brindarle nutrientes emocionales, psicológicos, contextuales, para que el cerebro se desarrolle. Esos cuidadores necesitan al mismo tiempo tener red de apoyo para poder brindar esos nutrientes para el desarrollo del cerebro. Y más específicamente, esto quiere decir que el cerebro va a aumentar de tamaño, va a aumentar de peso, van a aumentar la cantidad de conexiones sinápticas y no solo eso, sino que hay ciertas estructuras en el cerebro que van a ir creciendo. Y eso, vuelvo a insistir, ese crecimiento del cerebro, de ese 80% que nos falta, se va a desarrollar en el contexto de los vínculos. Vínculos, y digo vínculos en general, no solo con los cuidadores primarios, no solo en casa, sino que acá tienen un rol central en el desarrollo del cerebro los educadores, las educadoras. ¿Por qué? Por la cantidad de tiempo que los niños pasan en sus salas de clases, en sus jardines infantiles o en salas cuna. Y también por otra cosa, por lo que yo dije antes, porque todos durante el día tenemos una cadena de situaciones de estrés y mientras más pequeño soy, menos habilidades tengo para poder regular mis niveles de estrés. De hecho, en concreto, no tengo las estructuras cerebrales que se necesitan para calmarme solo. Por lo tanto, no le podemos pedir a un niño de dos años que se calme solo, no le podemos pedir a un niño de tres años que se calme solo. De pronto, desde los cuatro años en adelante, los niños empiezan a aprender estrategias para calmarse más solos, yo diría más internamente, más que solos, en momentos de estrés, pero en momentos de estrés más pequeños. En momentos de estrés más alto, necesitan de la presencia de otras personas para calmarse. Comentarios, preguntas, ideas que vayan apareciendo. ¿Alguien que quiera comentar en el chat? Necesito que alguien comente, porque como no los puedo ver, no sé en qué están, no sé en qué está pasando en sus mentes. Ahí hay un comentario, muchas gracias. Sí, Wilma pregunta, ¿puede el estrés negativo provocar en un niño un problema físico, como por ejemplo, piquen en los ojos? Sí, efectivamente. Y es más, Wilma, el estrés tóxico, si un niño, no sé, entre los cero y los seis años, donde su cerebro se está desarrollando y hay estructuras que todavía no crecen, todo lo que tendrían que crecer, el estrés tóxico, por ejemplo, el maltrato sistemático, sostenido, físico, psicológico, la negligencia de los cuidadores, no solo puede generar ese tipo de daños, sino que puede, más bien de síntomas, disculpa, el tics en los ojos, sino que puede generar daño en estructuras del cerebro. Se ha visto que niños expuestos a estrés tóxico, estrés crónico, por negligencia, por abuso, por maltrato, tienen un cerebro más pequeño que otro niño que no ha estado expuesto a esas circunstancias a la misma edad. O sea, en concreto, el cerebro es más pequeño. Así que sí, la respuesta es totalmente sí. Voy a avanzar. Aquí preguntan también, ¿cuándo termina de crecer el cerebro? Lo que pasa es que, a ver, el mayor crecimiento va a ocurrir en los seis primeros años de vida, pero el cerebro sigue desarrollándose. Después voy a comentar respecto de eso. De hecho, hay estructuras del cerebro que no terminan de crecer hasta los veintitantos años. Así que hay como periodos, pero el periodo en que más acelerado crece y más crece es el periodo de la primera infancia, pensando de los cero a los seis años. Vamos a hacer... Y acá hay otra pregunta, pero no sé si hay dos preguntas más. Me las puedes comentar, Francisca, y yo veo si vienen más adelante o si las respondo ahora. Ya. En niños expuestos por estrés tóxico, ¿en algún momento las estructuras logran adquirir otro tamaño? Si estos niños se encuentran en un ambiente grato, ¿logran desarrollar más? No solo necesitan un ambiente grato, necesitan mucho más que eso, pero no voy a comentar esos detalles. Y la respuesta es sí, solo y cuando ese niño rápidamente pueda encontrar o entrar en vínculos donde funcionen de otra manera. Pero, por ejemplo, si tenemos un niño, los seis primeros años de vida expuesto a maltrato, negligencia, este estrés tóxico, hay estructuras que se van a quedar con déficit. No sé si había otra pregunta, Francisca. Sí, aparecieron como tres. Es un tema que generó ahí, se nos despertó, se nos prendió el cortisol. Sí. A ver. Pregunta Margarita, entonces las personas con actuar negativo en la sociedad se forman si el cerebro en gran parte crece fuera del cuerpo de la madre. Es una pregunta complicada de responder. Estoy pensando que tu pregunta está asociada a personas con psicopatología. No sé, estas noticias que uno ve en la tele que descuartizó, le cortó la mano, etc. O personalidades más psicopáticas, narcisistas. La respuesta es, hay elementos que van a confluir. Genética, y que en eso no hay nada que hacer. La genética viene dada al momento de nacer, pero requiere un contexto para que esa genética se active. Dos, el contexto vincular. Sí, o sea, esto que estamos hablando, cuánto estrés hay, cuánto estrés tóxico hay. Tres, si esa persona logra poder encontrar otros vínculos donde se pueda reparar la experiencia de estrés tóxico. Entonces, si la pregunta es, las personas con psicopatologías graves que tienen un impacto en términos sociales son psicópatas solo porque el contexto hizo que fuera así, la respuesta es no. Hay otras variables. Pero es complejo el tema. ¿Sigo o hay alguna otra pregunta? Sí, hay más preguntas. Mira, las vamos a leer, Francisca. Yo las voy a dejar aquí apuntadas o en mi mente para que vamos a la siguiente, porque tengo dos preguntas más que hacerles. Ya, lo vemos al final entonces. No, pero si quieres, léemelas para yo tenerlas en mente. Ya, una es, bueno, Vilma dice, gracias, ¿cuáles podrían ser las herramientas para trabajar el estrés en los niños? Ok. Marcela pregunta, ¿en el diente de la madre puede ser afectado un niño con estrés tóxico? Sí, totalmente, sí. Luego Karen pregunta, pero aunque las estructuras en sí se terminan de desarrollar a los veintitantos, igual la plasticidad cerebral permite generar nuevas conexiones neuronales durante toda la vida, ¿verdad? Sí, pero conexiones neuronales es distinto a estructuras cerebrales. Y ahora, en un ratito más, quiero ir a las estructuras cerebrales. Leila, y hay otra pregunta que no llegó por el chat, sino que por la sección de preguntas y reflexiones que ofrece Zoom. En ocasiones dicen que un niño pequeñito, por ejemplo, de dos añitos, que hace pataletas, algunos recomiendan que los dejen solos para que se les pase la pataleta. ¿Eso es correcto? Es totalmente incorrecto, absolutamente incorrecto. De hecho, eso lo pudiéramos considerar negligencia, porque ese niño no tiene ninguna posibilidad de calmarse solo, porque no tiene las estructuras del cerebro desarrolladas que sirven para autocalmarnos. Así que la respuesta es... Me meto la cuchara, Leila, en la misma tónica de la pregunta y del tipo de respuesta, el famoso libro Duérmete, niño, del doctor... No, no, no. Seguramente más de alguno que es papá o mamá, en los últimos diez o quince años estuvo bastante moda por ningún motivo. Dejar al niño solo no tiene la capacidad de autorregularse aún. No la tiene. Ok, vamos a ir con dos preguntas más. Como yo soy una de esas personas obsesivas, no vamos a ir a mentir, porque no quiero exponernos de nuevo a un estrés, porque creo que sus cerebros ya están ahí suficientemente estresados con los contenidos que van escuchando y las asociaciones que también van haciendo. Entonces, pregunta número uno, y ustedes van a responder sí o no en el chat. Solo eso, ¿ya? Y yo hago ahí el gráfico en mi mente. ¿Existe un cerebro derecho y otro cerebro izquierdo con funciones específicas cada uno? ¿Qué porcentaje tenemos, Francisca, para hacer un estimativo del total? No, como casi cien por ciento, sí. No, pero me refiero a que cuántas personas van respondiendo, puede ser un estimativo del total de participantes. Ah, a ver... Más o menos, más o menos. Cuatro, cinco... ¿Quince? Veinte, más o menos. Veinte, veinte, veinte. Y avanza, avanza, van girando, van rotando como... Va rotando el gráfico, va rotando el gráfico en mi mente. Así es. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto respuesta? ¿Aumenta el sí? ¿Aumenta el no? Claramente. Por ahí ya nos bajó el sí, pero el sí va ganando largamente. Totalmente. Ya yo me estoy imaginando la barrita del sí que empieza a subir. Perfecto. Vamos a tener esa respuesta. Esta pregunta y esa respuesta. Siguiente pregunta. ¿Existen distintos estilos de aprendizaje? Acá también responden hartas personas que sí. Perfecto. A ver, a ver, ahí siguen aumentando. Muchas gracias por su respuesta. A ver. Me comenta, Francisca, ¿cómo va el sí y el no? Un no entre hartos sí. Perfecto. Estamos igual que la primera. Sí. Imagino que dentro de ese sí, a esta última pregunta, hay una gran cantidad de docentes de aula, ¿cierto? Sí, claro, claro. Que conocen realmente de primera mano aquello que puede ser evidente, pero es importante también esa experiencia de saber qué implica esto en la práctica educativa. Ok. Listo. Entonces yo hice dos preguntas y la pregunta primera es, ¿existe un cerebro derecho y otro izquierdo con funciones específicas cada uno? ¿Existen distintos estilos de aprendizaje? Pero las dos preguntas, ¿ya? Desde la década de los 90, más o menos, hubo un auge de las neurociencias y sobre todo de las neurociencias en los medios de comunicación masivos. Y eso es algo muy bueno porque eso implica que los que no trabajamos en laboratorio, los que no somos científicos, ¿verdad? Nos fuimos enterando de muchas cosas que no sabíamos que tienen que ver acerca de cómo funciona el cerebro, cómo se conecta con las emociones, con las acciones, etc. Pero también este auge de las neurociencias y medios de comunicación masivos va haciendo que, o hizo más bien, que se hagan lecturas que no son correctas de los datos que aparecían del laboratorio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir lecturas no correctas? Significa que tenemos un dato, una información que está basada en la ciencia y después esa información es leída, es interpretada por otras personas, no necesariamente los que hicieron la investigación, y entonces esa interpretación no es del todo correcta para esos datos que tenemos. Entonces, de ahí han ido surgiendo neuromitos, que son mitos acerca de la neurociencia, mitos del cerebro, que tienen y han tenido un impacto tremendo en los currículum de las universidades, en cómo preparamos nuestras clases, en cómo nos pensamos a nosotros mismos, y hay, yo diría, cinco o siete mitos que son los más relevantes, voy a avanzar, disculpen, no tengo la presentación acá, ahí. Ahí. Cinco o siete mitos que son los más relevantes, y que tienen que ver con estas dos preguntas que yo les hice. ¿Por qué es relevante? Porque cuando hay un neuromito, esta interpretación que no es exacta, no es que sea falso, no es que la persona esté mintiendo, sino que está sacando un pedacito de la información y haciendo una interpretación, o está haciendo una interpretación que es media tendenciosa, que en realidad los datos no dicen eso, o que la aplica a un contexto que en realidad no lo podemos aplicar directamente, entonces surgen estas ideas que circulan. Y las dos preguntas anteriores son dos de los neuromitos más relevantes, que sabemos que existen, basados en la investigación, basados en la neurociencia, que tienen un impacto tremendo en la educación. Y lo que nos dice la neurociencia, la neurociencia pura, es que, vamos a ir a las preguntas atrás, ¿existe un cerebro derecho y otro izquierdo con funciones específicas cada uno? Y la respuesta es no. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente hay una parte izquierda y derecha, pero lo que no es cierto es que las funciones específicas estén localizadas, por ejemplo, lo verbal, lo cognitivo, el pensamiento, el lenguaje en el hemisferio izquierdo, y lo creativo, las emociones, la música, etc., en el hemisferio derecho. Eso que circuló como información por mucho tiempo, y sigue circulando, lo que dice la neurociencia, es que no es así. Efectivamente, existen asimetrías, que quiere decir que hay funciones que uno las pudiera encontrar un poco más en el izquierdo, un poco más en el izquierdo, pero todas las funciones, lenguaje, pensamiento, creatividad, están ubicadas en ambos hemisferios. ¿Ya? Eso es uno. Y dos, existen distintos estilos de aprendizaje, que sería otro de los segundos grandes neuromitos, y lo que dice la neurociencia es que no hay evidencia suficiente para afirmar que existen distintos estilos de aprendizaje. Y quiero aquí enfatizar en evidencia suficiente. Nosotros podemos ver a un niño que se le hace más fácil aprender desde lo táctil, o aprender desde lo visual, o aprender desde la música, el movimiento. Sí, nosotros lo podemos observar. No estamos diciendo que eso no sea real. Lo que dice la neurociencia es que no hay suficientes datos que digan que eso efectivamente ocurre en el cerebro. Otra cosa es que lo veamos, pero no hay datos suficientes para decir, sí, existen tajantemente estilos de aprendizaje asociados a ciertas zonas o estructuras del cerebro. ¿Ya? Voy a avanzar. Entonces, dijimos que lo de los hemisferios cerebrales es un mito y verdad que lo de los estilos de aprendizaje también es un mito. Entonces, la neurociencia lo que nos va a proponer es más bien la idea de un cerebro que no funciona segmentado, no funciona izquierdo-derecho, ¿verdad? con funciones localizadas en cada parte, sino que todas las estructuras están conectadas y se relacionan en este caso con las habilidades socioemocionales. ¿Ya? Y es lo que vamos a ir a ver ahora. Porque si nosotros pensáramos que efectivamente las emociones están en el lado derecho, entonces diríamos que las habilidades emocionales están a cargo del hemisferio derecho. Y eso no es así. ¿Ya? Vamos a ir acá. Y, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado del cerebro de este concepto de tres en uno. ¿Sí? Os voy a mostrar acá. Acá está aquí el tallo cerebral. ¿Sí? Que es lo que los científicos llaman cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque esta parte del cerebro es la parte más antigua en la humanidad. ¿Sí? Es la parte que tiene que ver con los reptiles. ¿Sí? Y esta parte regula el instinto de conservación, la reproducción, la digestión, la respiración, el metabolismo, hambre, sueño, sed. Cosas que se activan automáticamente. Luego, evolutivamente, esto estamos hablando de millones de años atrás, aparece esta segunda parte que es como una capa que cubre la primera que es el cerebro límbico. ¿Ya? Cubre el cerebro reptiliano, acá dice límbico o mamífero, y va a estar a cargo de las sensaciones, los sentimientos, las necesidades, y es vital para el aprendizaje y la memoria. ¿Ya? Y luego tenemos acá la corteza cerebral y esta parte no se termina de desarrollar hasta los veintitantos años y eso es súper relevante porque esta es la parte del cerebro que piensa, ¿ya? que resuelve problemas, que tiene definiciones claras acerca de qué es ético o no es ético. Acá está, dice, el 80% de las neuronas que se encargan de procesar los pensamientos. ¿Ya? y estas tres partes siempre están funcionando al mismo tiempo y las tres, estas tres partes y tres estructuras también del cerebro están funcionando al mismo tiempo, ¿sí? En, cuando tenemos una X situación en la vida cotidiana que implica estrés. ¿Ya? vamos a ver un video muy cortito ahora, ¿sí? donde va a aparecer un autor muy conocido que se llama Daniel Siegel donde él explica esto del cerebro en la mano. ¿Ya? ¿Hay preguntas o comentarios en el chat? No, nada por ahora, o sea, uno se había quedado de antes que Rodrigo preguntaba si es que será necesario usar una medida de calificación diferente a las notas para niños y niñas y así evitar estrés temprano. Ok, perfecto, a ver si puedo hablar hacia el final de eso. Voy a ir con el video, un segundo, ahí. Se está viendo la diapositiva, ¿cómo Francisca? Se está viendo la diapositiva, no el video. Perfecto, dame un segundo, un segundo, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahí voy. ...and apply it to the experience of parenting. And the hand model of the brain that I use to teach parents is very useful to understand that. So if you take your thumb and put it in the middle of your palm, put your fingers over the top, this is a very useful model of the brain and when we can actually see in front of us what's going on in the brain, then we can change what the brain does. So let me walk you through very basically what happens in this brain and the structures in it and it goes like this. The spinal cord comes up representing the wrist and then you have coming up into the skull the brain stem and the limbic area which work together to help regulate arousal and your emotions and the way you have a fight-fight-freeze response. These are below the cortex, the limbic and brain stem areas and the cortex is this higher part of the brain that allows us to perceive the outside world to think and reason and this front most part of the brain right behind your foreheads, the person's oriented like this, is actually the part that regulates the subcortical limbic and brain stem areas. This regulation is very important because sometimes we can have all sorts of things happen in our life. We're tired, we're exhausted, someone pushes a particular emotional button and we can flip our lids so rather than being tuned in and connected and balanced and flexible, we can lose all that flexibility, even lose moral reasoning and act in ways that are terrifying to others, including our children. Now, you can actually bring yourself back online and come back to the high road and make a repair with your child and that's important to explain to them and you You can also use this hand model of the brain to explain to children, even as young as five and six, how to understand when their emotions are rising up from the brain stem and limbic areas here and how it's overriding the prefrontal area and making it so they may be about to flip their lids. So I've had kids come tell me that they're about to go flip their lids and they need a break, they need a time out and by even just naming that, they can tame it. And that's the power of using the hand model for ourselves and our children to help us all make sense of what goes on in the emotional communication that we have in the course of day-to-day life. OK. Comentarios en el chat sobre. Soy puño y soy ilustrador y el. Estaba escuchando el anuncio, así que no te escuchamos muy bien. Perfecto. Comentarios sobre el video en el chat. Palabras. Sobre lo que yo estaba diciendo también de estas estructuras del cerebro que están permanentemente funcionando conectadas. ¿Quién comenta? ¿Un comentario? Por ahora nada. Nada. ¿Algo que les pasó al ver el video? ¿Cómo va explicando esto del cerebro? Muy didáctico. OK. ¿Algo más? Pizel dice, es muy interesante y una manera distinta de entenderlo. OK. Gracias a las personas que comentaron. Voy a avanzar. Y la comentar, complementando lo que tú presentas, aparece nuevamente un concepto que ya habíamos visto en el seminario del mes pasado, justamente, que hablamos de la regulación y la autorregulación. Acá también hay un modelo éctico en que justamente porque vemos la conducta, el niño, la niña desregulada, y en ese momento también nosotros tenemos una mayor o menor capacidad de regulación. Pero acá lo interesante es entender qué sucedió, qué se desconectó, qué dejó de comunicarse en determinado instante para pensar, bueno, ¿qué hago para ayudar al estudiante o la estudiante a regularse? Y es muy importante lo que dices, Hugo, porque tiene que ver con esa lámina que viene ahora, porque no es lo mismo un niño que tiene activada la parte verde, que es el cerebro reptiliano, a un niño que tiene activada la parte roja, o la parte roja y verde junta, o un niño que tiene las tres partes del cerebro conectadas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se nos conecta la parte verde, piensan en un cocodrilo, en las, no sé, lagartijas, ¿qué hacen? Dos cosas, se arrancan o atacan, ¿ya? Y por qué desde el cerebro reptiliano arrancamos o atacamos, es porque nos sentimos en una situación de peligro, y cuando digo peligro, estoy diciendo amenaza a la vida. Y amenaza a la vida no es que viene un auto y nos pueda atropellar, no es que hay un terremoto y se me puede caer la casa encima, estoy hablando de la experiencia de sentir que psicológicamente estamos en una situación de peligro. Y hay muchos niños que a veces se sienten en peligro en sus salas de clases. Por ejemplo, identifican algunos rasgos en la expresión facial de su educador o educadora, o en su tono de voz, que los conecta con X persona, que los maltrata, por ejemplo, en casa, y entonces esa situación, que es una situación, comillas, normal en la sala de clases, para ese niño es una situación peligrosa. Y ahí se puede prender esta parte verde del cerebro. Y cuando se pierde, prende la parte verde, solo podemos esperar reacciones automáticas. ¿Qué quiere decir eso? El niño está absolutamente inhabilitado de pensar. Desde la parte verde no hay respuestas planificadas, el impulso es muy difícil de contener, la reacción es muy poderosa y es difícil el cambio. Solo aquí el niño siente que tiene que escapar, huir o luchar, pelear. Esta segunda parte, la roja o café, ahí en la lámina, que tiene que ver con el cerebro límbico, mamífero, aquí predomina el mundo emocional. La conducta gira en torno a evitar el daño y la búsqueda de placer. Y aquí hay una señorita que es muy pequeña, muy chiquitita, que se llama amígdala, que es distinta a la amígdala que tenemos en la garganta, y que es una estructura del cerebro que analiza la información en base a experiencias previas. Entonces acá, tampoco, aquí tenemos un niño en un berrinche, un niño en un berrinche se le prende la amígdala y está como una sirena que está roja, 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 y que está ahí llorando, llorando, pataleando, pataleando. Para que estas estructuras y estas reacciones que vienen de la parte verde y de la parte roja puedan calmarse, puedan regularse, necesitamos la última parte, así que es como esta tapita, así que es la corteza. Madura tardíamente, desafortunadamente la corteza, dije hasta los veintitantos no termina de madurar, así que imagínense las implicancias de eso, y es la parte encargada de analizar, planificar, resolver problemas. Es la parte más lenta del sistema en términos de reacción, porque tiene mucha información que analizar. Tiene que analizar la información que viene de la parte verde, la información que viene de la parte roja, y al mismo tiempo, la parte amarilla tiene conexiones con estas otras partes, ¿ya? Y esta parte amarilla quiero que se la imaginen como el pie sobre el freno, sobre el acelerador. Es la parte que nos dice, a ver, vamos a respirar, vamos a calmarnos, vamos a contar, ¿sí? Vamos a hacer etcétera, 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 para no actuar desde el impulso que surge desde la parte verde, o para no actuar desde la emoción intensa que aparece desde la parte roja, ¿ya? Mientras más chico es un niño, ¿verdad? Menos desarrollada tiene la corteza, corteza muy chiquita. Entonces el niño se mueve, estamos pensando entre los cero, los cuatro, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces nosotros, los adultos, somos su corteza. Nosotros los adultos tenemos que cumplir la función de corteza, analizar, planificar, resolver, ayudarlo a comprender, ayudarlo a buscar alternativas de respuesta, porque en la medida en que nosotros somos su corteza, estamos al niño ayudándolo a que él pueda ir desarrollando todas estas estructuras en el cerebro, y al mismo tiempo lo estamos ayudando a que él o ella aprendan cómo hacemos cuando tengo una emoción intensa o un impulso desesperado por pegarle o matar a alguien, ¿sí? Voy a dejarlo ahí porque son las 4.18. Espero haber dado ahí una, una pincelada acerca de las emociones en el cerebro, para que abramos el espacio para preguntas que me imagino hay muchísimas. Acá hay unos comentarios en el chat. Ok. Dice, esta reflexión nos hace comprender la dimensión orgánica del ser. Nos han educado con una perspectiva parcelada, estancos. La mirada de la actitud humana es orgánica, holística, etc. Y también Karen dice, qué fuerte pensar en que uno decida qué dedicar su vida a los 18 años sin tener la corteza completamente desarrollada. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Qué tremenda pregunta esa, porque justamente uno de los grandes temas que se han tratado de hacer alguna iniciativa, aquí hablo desde la vocación superior, lo que significa recibir alumnos a los 18 años en la universidad, que tienen que escoger la carrera. Los programas tipo college, de la católica, o programas más genéricos, son difíciles de desarrollar, lo que sucede en universidades europeas americanas, en que tienen un conjunto de formación genérica para después de dos o tres años, los alumnos recién toman una decisión más acotada, en qué campo van a ejercer alguna actividad profesional. Acá la decisión es a los 17, 18 años, y eso es tremendo. Es tremendo. A ver quién quiere aparecer, me encantaría ver algunas caras haciendo alguna reflexión, alguna pregunta, comentario, antes de... Sí, aquí, ahora sí, yo sé que algún minuto, algunos por error, pero también ahora ya vamos, sí, a quienes quieran levantar la mano para comentar de este mismo tema, u otros, de lo que ha conversado Leila en esta presentación, ya a los que llevan tiempo participando en nuestros seminarios, conocen la metodología, levantar la mano en Zoom, o si alguien no lo encuentra, puede decirnos acá, pueden levantar la mano, o escribir por el chat, quiero participar, y nosotros lo invitamos a hacer algunas preguntas. Tenemos algunos minutos más, todavía nos quedan, para justamente poder aclarar algunas dudas. Contar también, o hacer alguna reflexión a partir justamente de la experiencia que ustedes tienen, como docentes, como asistentes de la educación en los colegios. Contarnos también cómo podrían, por ejemplo, algunos de ustedes, participar y contarnos cómo han sido estos primeros días de retorno a clase, que han notado a nivel conductual, están más inquieto, están más tranquilo, y en torno a eso también empezar a hacer algunas asociaciones, ocupar nuestra corteza cerebral, ¿no es cierto?, para darle un sentido, una resignificación a partir de esta información tan actualizada que has compartido hoy día con nosotros, Leila. Y también pedirles a las personas que no quieran hacer preguntas aquí presencialmente, pedirles por favor que puedan colocar una palabra, dos, qué es lo que se llevan, con qué se quedan de la presentación, que vayan al mismo tiempo comentando en el chat, y yo espero ansiosamente que alguien aparezca del público. Esperemos que eso no te lea antes los líneas de cortisol sobre el nivel del leo estrés, no los voy a presionar, pero me gustaría mucho ver alguna cara. Y sobre todo me interesa ir viendo ahí los comentarios que van dejando, con qué se quedan. Elizabeth dice, solo agradecer la excelente presentación, Margarita dice, bendito aprendizaje sobre las emociones recibidos hoy, señora Leila, se agradece. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos tiempo todavía? Yo no puedo creer que no se queden con alguna pregunta, con alguna inquietud, con algún comentario, después de, sobre todo por ejemplo de los mitos, de cómo se conectan estas partes. Nos gustaría mucho poder conocer, por ejemplo, algún docente, alguno, alguna de los docentes que están acá, que nos cuenten, que les ha tocado a lo mejor esta semana, recibir a los a los estudiantes en la sala, si nos pudiesen comentar cómo los vieron, tan tranquilos, tan nerviosos, tan temerosos, tan preocupadas las medias sanitarias, tan más interesados en compartir con los compañeros, cómo, cómo los ven, qué les ha llamado la atención, pueden, pudiesen contarnos también un poco, nos genera, yo creo, mucha curiosidad, digamos, poder verlos nuevamente en en terreno en acción, así que, eh, si hubiese algún profesor o profesora acá con, con nosotros, que nos cuente cómo ha sido su experiencia esta primera semana de retorno, sería, pero fantástico. Aquí nos, nos, mientras esperamos a alguien, dicen, yo me quedo con un nuevo desafío, me parece muy interesante el derribamiento de mitos, porque muchas cosas que he planificado hablar basado en esos mitos, pero por supuesto, efectivamente, hay, hay un, hay que representar, repensar el diseño de, de lo que hacemos, y de qué manera logramos el, el, el objetivo final, queremos lograr aprendizaje, queremos favorecer un mejor comportamiento, pero que depende exclusivamente del niño y su familia, podemos ser mediadores más efectivos. Mira, aquí hay un, hay un comentario, Leila, sobre lo que está, pregunta, don, Vilma nos comenta, los niños y niñas se ven con mucho temor, hablan muy poco, Vilma, si nos puede complementar, de qué nivel son los, los niños y niñas, o en general del, del colegio, o es, o es docente a algún nivel específico, algún curso. Segundo ciclo, educación básica, segundo ciclo, son pequeñitos, y hay temor. Entonces, Vilma, lo que podríamos pensar, si lo que tú estás observando es que hay temor, es que la amígdala, y sobre todo esta parte del cerebro mamífero, el cerebro límbico, está más activada, sí, y que es totalmente coherente, sí, porque estamos volviendo después de un año y medio, con muchas medidas sanitarias, entonces, todavía estamos con esa sensación de que es un poco amenazante salir, y es totalmente coherente que esté activada, más este cerebro límbico y esta señorita que yo dije que, que se prende, y que tenemos que tratar de apagar, y eso hace también que sea totalmente esperable, voy a decir esto con comillas, a mí no me gusta esta expresión, pero la voy a decir así con comillas, ver malas conductas, sí, porque cuando tenemos el sistema límbico prendido y la amígdala prendida, quiere decir que estamos estresados, y ese estrés tenemos que sacarlo hacia afuera. Una forma de manejar el estrés es lo que tú dices, Vilma, quedarse callados, irnos hacia adentro, y otra forma de manejar el estrés es hacer conductas más disruptivas, sí, pelear más, estar más irritable, gritar más, etcétera, así que tiene que ver con que hay algo que está pasando adentro en el cerebro que no está pudiendo ser regulado bien. Mira Karina, nos comenta, agradezco esta instancia, parece muy interesante y sería positivo profundizar más estrategias para ayudar a nuestros estudiantes cuando están muy desbordados. Bueno, aquí aprovecho pasar el aviso, porque efectivamente Karina, hay una instancia dentro del área de formación y divulgación del programa Rebucar Tecuida, está el área de divulgación, los seminarios tenemos un pool de temáticas a desarrollar durante este año que es bien variopinta, es más bien para generar la inquietud, el interés y divulgar, ¿no es cierto?, conocimiento actualizado, pero recordar que el último martes de cada mes damos inicio a los módulos del programa de formación agentes de cambio para el desarrollo socioemocional y justamente está este mes en agosto comenzamos ya la segunda parte, son seis sesiones, son seis módulos con las cápsulas de aprendizaje también que están en la plataforma UI Online, en donde vamos a entrar en este segundo ciclo justamente a pasar a lo concreto, a estrategias vinculadas a la acción docente, a la interacción con los niños y las niñas y adolescentes en el colegio, así que los invito a no perderse esa instancia, hay una menor asistencia habitualmente a esa clase de inicio y también hemos visto, estábamos viendo con Francisca, en los niveles de acceso a la plataforma todavía es muy bajito, muy poco han completado las tres evaluaciones disponibles, los tres módulos iniciales. El 31 de agosto, el martes 31 de agosto, el tema es reconocer la importancia de desarrollar estrategias de afrontamiento frente al estrés y conflicto como factor relevante para el manejo de las relaciones interpersonales en el trabajo de la familia y otros ámbitos de relacionamiento social. Y la semana siguiente continuamos con ello justamente en el mes de septiembre, en la misma temática, pero específicamente hacia el aula de clase, por lo tanto los invito a que no se pierdan el programa Formación Agentes de Cambio para el Desarrollo Socioemocional, que es la instancia donde queremos profundizar justamente en estos temas como nos comentaban aquí. Bueno, Francisca está dejando también los recordatorios, ¿no es cierto? Está recordando el acceso a la plataforma UAI Online, donde está radicado ese programa Formación y también recordándoles la clave, eso se lo envía, visiten cualquier duda, el correo para responder cualquier duda, reducatecubida, arroba UAI.cl. Pero efectivamente, necesitamos entonces también hacer la bajada de estos temas, pero ya la vamos a poder profundizar a partir de esta interesantísima charla, derribando muchos neuromitos que seguramente algunos sabían, algunos no estaban seguros, pero yo creo que a todos en algún minuto nos ha pasado, que cierta información, más allá de las famosas fake news, sino que en general hay cierta información que requiere actualizar, esa es la lógica de la formación continua, estar actualizando conocimiento, ese es el objetivo por el cual las instancias de formación de capacitación son relevantes. Y tiene una, y en este caso, el nivel de relevancia es porque es para poder, digamos, darle un mejor servicio a las comunidades educativas. Bueno, estamos llegando ya al final, estamos justo en la hora, son las cuatro y media de la tarde, yo quiero realmente agradecerte mucho Leila por haber preparado este interesante tema, la presentación de hoy, en la cual tuvimos casos prácticos de manejo del estrés, cuando no funcionó el Menti, y entender ahí que operaron los mecanismos de regulación individual y colaborativos, y el espacio colaborativo es justamente aquello que sucede en el aula de clases, y el modelamiento de conductas no es solo por el rol del docente o la docente o los asistentes de la educación, sino que es también por la interacción entre pares. Sobre eso también vamos a ir conversando en otros seminarios y profundizando en el programa Formación de Agentes de Cambio. Finalmente, agradecerle a todos quienes han llegado acá, una alta asistencia hasta el final, la evaluación, ¿no es cierto?, que nos permite siempre tener un feedback y hacer espacios de mejora en las actividades que realizamos mes a mes junto a ustedes. Muchas gracias, Leila. Será hasta una próxima oportunidad, y seguimos adelante con el programa Reboca de CUIDA 2021. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Me despido de todos y todas. Muchas gracias, Leila. Gracias, Francisca. Y muchas gracias a todos.